Hay un creciente coro de llamados a la Corte Penal Internacional para que persiga al presidente Vladimir Putin. El tribunal dijo la semana pasada que procedería de inmediato con una investigación activa de posibles crímenes de guerra tras la invasión rusa de Ucrania. La embajada de Estados Unidos en Kiev dijo que Rusia cometió un crimen de guerra al atacar una planta de energía nuclear en Ucrania. Fue un crimen de guerra atacar una planta nuclear. El bombardeo ordenado por Putin de la planta nuclear más grande de Europa lleva su reinado del terror un paso más allá. A pesar de que el Departamento de Estado dijo a sus embajadas que no compartan el tuit de la embajada de Kiev, el presunto uso por parte de Rusia de bombas de racimo y las llamadas bombas termobáricas en áreas densamente pobladas con muchos civiles también ha sido descrito como un crimen de guerra. Quiero expresar esto muy claramente. El señor Putin es un criminal de guerra. Tiene que sentarse tras las rejas en la Corte Penal Internacional. Sin embargo, si la justicia en general se mueve lentamente, la justicia internacional aún más. Las investigaciones en la Corte Penal Internacional tardan años y desde su creación solo ha ganado un puñado de condenas. En pero los bombardeos y ataques intencionales a civiles son un delito dentro de la jurisdicción de la Corte y el uso de bombas prohibidas se considera crimen de guerra. Varios líderes mundiales acusaron a Putin de estos crímenes, mientras Estados Unidos dijo haber visto informes muy creíbles y que está documentando y analizando todas las evidencias para brindarlas a los investigadores. No hemos sacado conclusiones. Es una revisión legal en un proceso que pasa por la administración. Lo que diré es que los ataques intencionales contra civiles o bienes civiles se considerarían una guerra por el crimen, incluso mientras lo evaluamos independientemente de la legalidad. Frente a una acusación de la Corte, en teoría, Putin podría ser condenado a pesar de que es difícil vincular directamente a un líder político con los delitos cometidos por las Fuerzas Armadas. Además, la CIPI no lleva a cabo juicios en ausencia, por lo que tendría que ser entregado por Rusia o arrestado fuera de su país. Eso parece poco probable, pero algunos factores lucen diferentes. Es difícil juzgar la investigación de la CIPI en base a su desempeño previo. En la situación de Ucrania, el fiscal cuenta con el respaldo de una extraordinaria fusión de apoyo de docenas de países que espero sea seguido por una infusión de recursos. Según analistas como Goodman, la investigación de la CIPI podría limitar el espacio diplomático para las negociaciones y también podría debilitar a Putin en Rusia. Sin embargo, incluso si hubiera un intento de invocar la jurisdicción universal para otro jefe de Estado, probablemente requerirá que Putin sea destituido de su cargo y luego extraditado por un nuevo régimen ruso con relaciones más cordiales con la comunidad internacional. Jacopo Luzzi, Bosco de America, Washington.